¿Cuál es el tema de la Próloga de la 4.18? El presidente Petro ya los representa a ellos y por lo tanto, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ellos ya no son grupos insurgentes, son más bien grupos paramilitares y por lo tanto tendrían que ser tratados como delincuentes políticos. Un tercer tema que insistimos y que tampoco conseguimos, el cuidado con los secuestrados y con los niños reclutados. Ustedes saben que en estos procesos nunca entregan los niños porque siempre dicen que como es un delito de lesa humanidad, los mandan para la casa sin que nadie sepa y los niños no reciben ningún tratamiento. Y los secuestrados también inician las negociaciones y los desaparecen para no tener que reconocer ese delito. También insistimos en un tema que era bien importante y es la defensa de los líderes sociales, en especial los comunales, que son los que más asesinan en este país. Tampoco logramos que lo incluyeran, pero bueno, lo presentamos. Les voy a contar también algunos temas que me parecen centrales. Es la idea de que, por ejemplo, alguien que incumple los acuerdos firmados debiera afrontar las penas que tenía más el doble por haberle incumplido al Estado después de haber firmado un acuerdo. El tema que más me preocupa de los que pasó, el que más miedo me genera, es la incorporación automática como política pública de todo lo que se ha firmado. Lo que nos dice este gobierno es que cualquier acuerdo parcial o total de paz que se haya firmado se vuelve política pública y por lo tanto compromete a todas las ramas, a la rama legislativa, a la rama judicial y en ese sentido todos quedaríamos obligados a cumplirlo. Ya no necesitan fast track porque lo incorporan de manera automática a la legislación. Me parece sumamente grave. Ya les contaré otras cositas. Y quiero empezar por el artículo 7, porque aquí lo que está haciendo el Congreso es renunciando a sus funciones. Y tiene que quedar claro. Un artículo que dice que los acuerdos parciales, los protocolos que se pacten en el marco de los diálogos y negociaciones son política pública de Estado, significa que aquí ya ni siquiera hay que traerlos a refrendar por el Congreso de la República. Es decir, que lo que se hizo con los acuerdos de La Habana ya no tiene que pasar, porque al ser obligatorios para todo el mundo, adquieren el estatus de ley sin pasar por el Congreso de la República. Esto es evidentemente inconstitucional, pero yo lo que no puedo creer es que el Congreso de la República pretenda que todo eso se vuelva obligatorio sin siquiera reclamar, revisar. Esto usurpa las funciones del Congreso de la República. El presidente Santos por lo menos las trajo aquí a que se incorporaran, que nos lo digan que ahora, de ahora en adelante, todo lo que se pacte se vuelve obligatorio. Me parece a mí que es nugatorio el Congreso. Y quiero pasar a los otros temas que no son menores. Mire, el tema de las negociaciones que va a hacer el gobierno. Yo creo que es demasiado amplio decir todos los actos, los actos conducentes y necesarios. Yo creo que es importante que la función reglada de la administración no se pierda. Yo creo que cuando uno habla de una función reglada, no puede incluir expresiones como todos los actos que se necesiten para entablar acercamientos y conversaciones. Son todos los actos, no, son solamente los necesarios. Y lo otro, se habla del proyecto de sometimiento, pero lo cierto es que hoy no lo conocemos. Y a mí sí me preocupa mucho que esto quede sin unas normas de sometimiento. Me parece que esto requiere que se explique. Por otro lado, mire, uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía son las zonas, digamos, las zonas donde se van a incorporar las regiones de paz. No, se llaman zonas de transitorias, zonas de ubicación transitorias. Gracias, senador Ariel. Aquí, ¿qué queremos? Primero, que se deje claro que son áreas limitadas, que no afectan comunidades rurales, dice la ley, ni urbanas, ni urbanas. Porque, ¿por qué los campesinos van a tener que estar sometidos a la afectación? Senador López, usted que defiende tanto a los campesinos, no pueden ser solo zonas rurales. La afectación tampoco puede caer sobre zonas rurales. Y lo más importante, que las comunidades vecinas puedan participar en las vedurías y que se establezcan los mecanismos para que las denuncias que ellos hagan las conozca el gobierno nacional de manera inmediata. Senador Alexander López, yo creo que eso es lo mínimo que podemos garantizarle a las comunidades campesinas, para que no les ocurra que en esas zonas les vayan a terminar violando sus derechos. La otra proposición es muy sencilla. Mire, y a esto le pido al senador Humberto de la Calle, que tiene tanta experiencia. Senador, una de las cosas que me parece que le quedó faltando a la negociación de La Habana fue la verificación por parte de las FARC. Todos los organismos internacionales verifican el cumplimiento del Estado, pero nadie hizo verificación sobre las FARC. Aquí lo que estamos pidiendo es que la verificación también se haga de los grupos, porque de lo contrario, todos los informes internacionales dicen el gobierno colombiano incumple, 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 y nadie dice si están cumpliendo o no los otros. Esto, como podrán ver, es en beneficio del gobierno Petro, no de la oposición. Y con eso termino, señor presidente. Yo creo que son proposiciones que le aportan a este proyecto. Ninguna de ellas representa la posición ideológica del Centro Democrático. Son simplemente aportes a que este proceso ni viole los derechos de los campesinos, ni termine siendo sin verificación para quienes incumplen. Y esta sí me parece que el artículo, el parágrafo 7, es absolutamente improcedente, senador Cepeda. Aquí no pueden pretender que el Congreso no exista. Uno no puede convertir en ley un acuerdo simplemente porque es acuerdo. Una cosa es que obliga al Ejecutivo, pero obligar a la rama jurisdiccional y a la rama legislativa vía estas facultades extraordinarias, que son facultades extraordinarias para firmar con alguien y que se vuelva obligatorio para todo el Estado. Esto trasciende las facultades del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!